No solamente se intervino Calle Río Negro, sino una amplia zona de calles en esa radio a pedido de un grupo de vecinos que se cursó a través del Consejo Deliberante en un pedido de ordenamiento del tránsito porque como todas las calles eran doble mano, los tiempos de los semáforos eran muy grandes y los puntos de conflicto por encontrarse coches que venían de todos lados son muchos mayores. Ese pedido cuando vino informe del Consejo al municipio, lo que nosotros aconsejábamos hacer era este proyecto de manos únicas y bueno, el Consejo Deliberante entendió que ese proyecto nuestro era el que correspondía y lo votó por unanimidad. Nosotros nos tomamos un tiempo en implementarlo porque primero comunicamos los cambios de recorrido de colectivos que circulaban por esa zona, después hizo la cartelería y bueno, durante estos primeros días estuvo control de tránsito porque sabemos que estas modificaciones a lo que habitualmente la gente estaba acostumbrada a circular, genera un cierto impacto de cambio de vías de circulación. Entonces bueno, el control de tránsito estuvo tratando de ayudar a la gente para que entendiera cuáles eran las nuevas manos y contramanos. Por lo menos algunos vecinos manifestaron la necesidad de hacer algo porque era imposible cruzar cualquiera de esas calles caminando para ir a tomar el colectivo por la cantidad de vehículos que venían de cualquier lado. Hoy eso está mucho más ordenado. Lo que hace estas modificaciones es reubicar los flujos de tránsito de unas calles a otras. Nosotros sabemos que por ahí genera cierta molestia, eso nos ha pasado en cada uno de los lugares que hemos hecho intervenciones de este tipo, pero después con el tiempo la gente se acostumbra, los flujos de tránsito se estabilizan, la gente ya sabe por qué lugar puede ir, por qué lugar ahora está prohibido y después nos encontramos con una situación de mayor orden y de menos conflictividad. Ha sucedido en muchos barrios donde hemos hecho intervenciones, al principio hay algún nivel de queja pero después la gente se acostumbra y se da cuenta que es una mejor situación de lo que estaba antes.